En este regreso a clases, tus hijos tienen que estar bien equipados. Por eso elegir la computadora que se adapte a sus necesidades es primordial. Para ayudarte que así sea y evitar que adquieras una con atributos que podría no utilizar, o bien que compres un equipo sin el suficiente poder de procesamiento, te las describimos. Las computadoras de escritorio son la mejor opción por la amplia versatilidad que ofrecen, con un desempeño alto, medio y básico, buena cantidad de puertos de conexión y la posibilidad de contar con una pantalla de amplio tamaño. Hay equipos de un alto desempeño con procesadores grandes, altos, de gran capacidad y de memoria. Así van bajando a niveles medios y a niveles bajos. Estamos hablando que puede ser para una escuela el nivel más bajo, que puede usar un procesador de mediana capacidad y que puede ser muy funcional. Claro, los puertos de conexión básicamente son para poder conectar periféricos, a lo que nosotros llamamos que pueden ser impresoras, que pueden ser cámaras, que pueden ser memorias USB y con estos puertos nos facilita mucho la interacción con cualquier tipo de periférico. Las limitaciones de las computadoras de escritorio son quizás su nula movilidad y el gran espacio que ocupan. Sin embargo, es una excelente opción en relación función y precio. Existen otras computadoras de escritorio que tienen integrado en la parte posterior de su pantalla todos los elementos de un CPU tradicional, como son disco duro, microprocesador, memorias, lector de CD y DVD, etc. Lo cual la hace ocupar menos espacio y eliminar los molestos cables. Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos de su diseño, estos equipos tienen casi nula capacidad de expansión. Sí, también son expandibles, obviamente hay que llevarlos a un centro autorizado de servicio para que puedan expandirles la memoria. Los equipos Netbook se han vuelto populares porque son pequeños, ligeros y tienen un precio casi resistible. Pero desafortunadamente, su poder de procesamiento es el menor de todas las computadoras que puedes encontrar en el mercado. La memoria de las Netbook son de 2 GB. No son tan funcionales porque no son expandibles. Sin embargo, pueden tener un desempeño para secundaria, básicamente para poder buscar en Internet algunas tareas que sean necesarias. Las Netbook son aptas para trabajar textos y hojas de cálculo sencillas, revisar archivos en PDF, navegar en Internet, revisar correos electrónicos, en otras palabras, para realizar tareas de cómputo básicas. Las laptops también se han popularizado principalmente por la reducción de precios en los modelos básicos y de desempeño medio. De ahí que ya no se extraño verlas en los cafés, escuelas o aeropuertos. Las ventajas de las laptops es que puedes llevarlas contigo, además de que te brindan la posibilidad de mantenerte siempre conectado a través de Internet. Para un nivel básico estamos hablando de un procesador Core i3 de Intel. Con ese serías más que suficiente para poder iniciar y para poder tener un buen desempeño en cualquier tarea que puedan realizar. Una vez que eliges la computadora tendrás que adquirir programas. Asegúrate de que estos estén diseñados para trabajar con el sistema operativo de tu equipo. Cerciórate también de que te entreguen la licencia de uso del software preinstalado, ya que el código de autenticidad te permitirá actualizarlo o adquirir los parches de seguridad que surjan directamente de la red. Y si no tienes los códigos, no podrás hacer esto. Claro, mira, los parches de seguridad son programas que hacen los fabricantes de estos mismos programas o de estos sistemas operativos para mejorar el rendimiento de su programa. Estos van saliendo paulatinamente conforme va saliendo nueva tecnología y van siendo actualizados por el mismo fabricante vía página de Internet donde el cliente puede bajarlo sin ningún problema o el usuario. En caso de adquirir un equipo portátil, evalúa el peso y tamaño. De esta manera, el modelo que selecciones será el más conveniente de acuerdo a las necesidades de movilidad. Por ejemplo, los equipos que te permiten tener una mayor área de trabajo en su pantalla suelen ser más pesados que los modelos con pantallas más pequeñas. Otro de los puntos que debes de tomar en cuenta para mejorar el desempeño de la nueva computadora portátil consiste en incrementar la cantidad de memoria RAM. Por ejemplo, si tienes 2 GB, procura aumentar la 4. Después de decirte las recomendaciones de compra, pasemos a las de uso. Para evitar errores en la instalación o para darle mantenimiento a tu equipo, revisa siempre el manual de usuario. Ojo, la mayoría de los equipos ya no incluyen los discos de restauración necesarios en caso de que necesites reinstalar el sistema operativo o las aplicaciones originales. Sin embargo, te darán la opción de crear un juego de discos de respaldo, así que no olvides hacerlo en cuanto comiences a usar la computadora. Para proteger el equipo contra virus, es necesario que adquieras un programa antivirus y una vez instalado debes actualizarlo constantemente. Si piensas incrementar la memoria RAM instalada, consúltalo con un centro de servicio autorizado por el fabricante. Para disminuir el calentamiento del equipo, ajusta el brillo de la pantalla al mínimo requerido y que te permita trabajar bajo las condiciones de luz ambiental. Y evita tapar las ranuras de ventilación. ¿Cuál es el objetivo de usar la computadora y la capacidad de usar la computadora? Claro, primeramente hay que pensar, como lo comenté al principio, es para qué la vamos a usar y cuánto tiempo queremos usarla. Los equipos actualmente tienen un tiempo de vida amplio. ¿Por qué? Porque puedes estarlos expandiendo y las capacidades ya no son tan pequeñas. Entonces, la recomendación es cuánto tiempo van a usarla, quién la va a usar y hasta dónde buscan tener ese equipo. Los invitamos a que consulten, a que vean los equipos y las opciones que tienen para adquirir algún equipo y siempre van a encontrarla mejor al mejor precio. Recuerda que la mejor computadora no es necesariamente la más cara y potente, sino la que brindará el servicio que buscas para tu hijo con el mejor precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!